Muy largo en nuestro país, en la comuna de Buin, Carabineros y Buin Seguro debieron acudir a diversos procedimientos policiales en los cuales destacamos los siguientes Un robo de vehículo en inmueble Una persona fallecida causada disparos en el centro de la comuna de Buin Un proceso que se encuentra siendo investigado según Carabineros para poder esclarecer las causas de lo ocurrido Además de la detención de un sujeto de nacionalidad venezolana que vendía drogas como nos cuenta el capitán Fabián Retamal de la 15 Comisaría de Buin Con referente al procedimiento de homicidio nos indican que en Pinto con Maipú estaba una persona herida de balas Una persona policial llegó al lugar y ya se encontraban en el hospital de San Luis de Buin Con estos antecedentes nosotros dimos cuenta al Ministerio Público y personal de OS9 y personal de La Bocar trabajan en el sitio del suceso Sin antecedentes una persona adulta, un chileno de la comuna de Buin El vehículo quedó en el lugar y se hicieron pericias a su vehículo Mayor información no puedo dar porque es materia de investigación Hay mucha información que hablaban de un portonazo, de un ajuste de cuenta, de domicilio y todo eso es materia de investigación Al lugar habitado es un vehículo, ingresan tres individuos al domicilio y sustraen un vehículo, una vestibre de tráquea Posteriormente se hacen indagaciones y se encarga a nivel nacional este vehículo Se hizo el encargo y estamos haciendo indagaciones referente a ese procedimiento Los individuos forzan la chapa del antejardín y posteriormente ingresan al domicilio El día de ayer el personal de la CIP de la 15 comisaría, mientras realizaba un patrullaje logró detectar la compra y venta de droga Procediendo a la detención de dos individuos Un hombre chileno, adulto y un hombre venezolano, adulto Quien vendía droga Este individuo pasó a control de detención Mientras el comprador quedó en libertad Fue la incautación de 180 papelillos de pasta base de cocaína Y la suma de 82 mil personas en efectivo Ambos no tienen antecedentes Según él lleva menos de tres meses Y se corroboró información con extranjería A su vez, también el capitán realiza un llamado a los vecinos A fijarse muy bien en detalles al momento de adquirir un vehículo Para no ser víctima de la delincuencia y no incurrir en un delito Sí, referente al otro día, hicimos unas recomendaciones O señalamos el tema de los vehículos que están siendo clonados Efectivamente nosotros dimos unas recomendaciones Para que la gente al momento de comprar un vehículo Se fije en estos detalles No es para que nosotros enseñarle a los delincuentes A cómo clonar las patentes o cómo clonar los vehículos La idea era que la gente, cuando hay mucha gente que compra vehículos Y no hace la transferencia Y la idea es que se fijen en estos detalles Porque a la larga, esta persona que compra ese vehículo Está siendo detenido por receptación Casos que se encuentran siendo investigados En el del vehículo robado para dar con el paradero Los sujetos y el automóvil Y en el caso de la persona lamentablemente fallecida Para poder esclarecer los hechos Y lograr dar con el paradero de los antisociales